El nuevo Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social en Bahía de Banderas presenta avances de más del 70%. En un recorrido realizado por CPS Noticias, se observó el edificio terminado en obra negra, por lo que en la segunda etapa serán los detalles de los 35 consultorios, salas de espera, cafeterías y demás servicios y equipamientos de este hospital, que será uno de los más importantes de esta región de la Bahía de Banderas. En exteriores también se muestra el avance, la zona de estacionamiento y las zonas de acceso están ya terminadas y las fachadas han sido recubiertas por plafón. Uno de los ingenieros de obra informó que el avance es considerable y sobrepasa el 70% del proyecto, pero todavía falta hacer un piso más al edificio y detallar todas las zonas importantes. Cabe hacer mención que este hospital está proyectado para ser concluido al término de este 2019 y a mediados del 2020 estaría iniciando operaciones, según informó la delegada estatal del IMSS en Nayarit, don Cecilia Espinosa a los medios de comunicación en el pasado mes de mayo. Este hospital de segundo nivel contará con 144 camas, 35 consultorios, 8 quirófanos y tendrá una inversión cercana a 1.500 millones de pesos. Con imágenes de Andrés Vázquez, CPS Noticias, Israel Torres. Gracias por ver el video. site. m Gracias.